de videojuegos son un gran negocio. En China y Corea del Sur se están construyendo estadios solo para eso. En Japón, varias leyes están impidiendo que los japoneses compitan en torneos de videojuegos. ¿Por qué? Pues eso es lo que platicaremos ahora en Mesa Central, una nota de Bloomberg Business Week. Así es, Susi, compañeros, les empiezo platicando. Este verano, el que acaba de pasar, miles, miles de personas, miles de chicos se dieron cita en Seattle, en Estados Unidos, para una de las competencias de videojuego más grandes que hay a nivel mundial. Y nada más para que se den una idea del tamaño del negocio que ya alcanzó el tema de los videojuegos, es que cada uno de los ganadores en las diferentes categorías de videojuegos que hubo en esta competencia se llevó 2.2 millones de dólares. 2.200.000 dólares cada uno de los vencedores. Para que se den más o menos una idea de lo que estamos hablando, es un premio similar al que se llevó Rafael Nadal en el abierto de Francia, en Roland Garros. Entonces, es una locura el negocio, lo que está sucediendo, pero hay un pequeño, hay un detalle. El caso es que Japón, que prácticamente inventó los videojuegos, los japoneses no pueden competir en estos eventos, ya que por algunas leyes que existen en su país, les impiden poder tomar parte en estos eventos, ya que se les relaciona, como está redactada la ley, ahí vemos en pantalla el artículo que pueden revisar en la revista que salió ayer, todavía pueden adquirirla hoy en la compra de su financiero. Las leyes destinadas a controlar la delincuencia organizada, particularmente la yakuza, la mafia japonesa, impide que los chicos puedan participar y se están perdiendo de verdad de un gran negocio. O sea, meten la misma bolsa a los videojuegos y a las apuestas. Exactamente, que si tú estuvieras jugando como en un casino, las tragamonedas o el videopóker, ahí los metieron. Y la cosa es, es un fenómeno tan grande, que estos chicos, los que compiten hoy en día, son auténticos rockstars, o sea, tienen una cantidad de contratos y patrocinadores tremendos y se lo están perdiendo, se lo están perdiendo todos ellos. Y además, vaya, es bastante irónico, ¿no? Porque en Japón existe toda esta cultura, obviamente, digo, otras, otro tipo de culturas, como el cómic, el manga, ¿no? Y por supuesto, los videojuegos son una parte importante y, pues, desgraciadamente no pueden competir. A nivel internacional no pueden mostrar el talento que de alguna forma tienen ellos, que además posiblemente los videojuegos sean integrados en los Juegos Olímpicos. Por ahí se baraja la probabilidad. Hay una probabilidad de 4 a 1. Hay apuestas de 4 a 1 si entran... Que para 2020 y tantos, ¿no? Ya estaría incorporada los videojuegos a los Juegos Olímpicos. Y Japón, pues, resulta que no puede competir. Y además, no solo eso, tienen el apoyo, vaya, las leyes tienen el apoyo también de padres de familia, tienen el apoyo de maestros en la escuela que dicen, no, no, vaya, los japoneses acostumbrados a un estilo de vida saludable, disciplinado, ¿no? A final de cuentas, realmente, ¿qué están promoviendo? Realmente es un talento, es una destreza que no podemos negar del hecho de poder jugar videojuegos de esta forma, pero llevarlo a este punto, a que vivas de esto y a promover una cultura entre los jóvenes donde dices, ah, ok, voy a dejar la escuela porque me voy a dedicar, voy a ser jugador profesional de videojuegos. Bueno, ¿qué dirías que tu hijo tiene un talento? Algunos de tus chicos tienen un talento muy bueno y te dicen, papá, me puedo ganar 2 millones de dólares. No, imagínate. Ya te retiras, te retiras. Si no vas, ¿no? No vas, sí, te quedas, ¿no? O sea, realmente es una actividad... Te los doy yo, le vas a ir a... Es una actividad muy interesante, sin embargo, pues no, o sea, promueve de alguna forma el sedentarismo, ¿no? Eso abre también una discusión muy importante. Yo creo que también hay, o sea, pienso, por ejemplo, en los chicos programadores, ¿no? En los niños programadores que precisamente en Japón también están con un gran auge que desde las primarias se están metiendo programación. Podría compararse un poco, porque también eso puede volverse un tema adictivo. Por supuesto, en uno dices, estoy haciendo ciencia y en otro estoy perdiendo el tiempo. O al menos así se concibe. Creo que son destrezas distintas, creo que son disciplinas distintas. Y vaya, si bien para mí los videojuegos tampoco es algo que me entusiasme, pues por lo visto a las 12 mil personas que se reunieron en Seattle y a los millones de personas que en el mundo que sí les gustan los videojuegos, pues para ellos es relevante. Y si para ellos es relevante y necesitan un rockstar a quien admirar, sí, pues vaya. Hay un desarrollo de habilidades innegable con muchos de estos chicos. También en la otra parte, como mencionaba, por ejemplo, en Corea del Sur, 5% de los surcoreanos entre 18 y 29 años tienen una adicción a los videojuegos, que también es la parte, digamos, negativa. Pero del otro lado también, como mencionábamos, a ver, si esto a muchos de ellos los lleva a la parte de programación, a la parte del desarrollo de habilidades, a la parte de la integración hacia la tecnología, al desarrollo de tecnología propia o a raíz de su afición a los videojuegos, yo no lo veo tan mal. Sobre todo porque, a ver, para 2020 el deporte electrónico, o sea, los competentes de videojuegos van a generar unos ingresos por 5 mil millones de dólares. Entonces, ¿crees que son absurdas estas leyes? A ver, pero en el caso de los japoneses, definitivamente. A ver, si ellos tienen... La otra también es... No es congruente, ¿no? No venden siendo congruente con su cultura. Es eso. Sí, ellos fueron de los primeros que transmitieron juegos, de los primeros torneos televisados de videojuegos en los 80, ¿no? Exactamente. Y estas leyes lo que también ha derivado es que nosotros tenemos en México, en Estados Unidos, en otros países, sobre todo hoy en día, son muy populares los juegos online cooperativos. En Japón prácticamente no existen, son solitarios. O sea, ellos prefieren jugar en su casa, en su cuarto, sin nadie que los esté molestando. Entonces, también ha generado un segmento completamente distinto dentro de la industria de los videojuegos. A mí sí me parece absurdo, sobre todo cuando se está generando un boom tan grande y ellos forman parte de la cultura del videojuego. O sea, son esenciales. Japón es parte esencial. Conclusiones. Creo que como conclusión es absurdo que no lo puedan hacer. Es muy polémico si los videojuegos son o no una destreza, una habilidad, un deporte. Es muy polémico. Yo creo que forman parte de la cultura y como muchos otros, digamos, sería equiparable a otro tipo de pasatiempos que probablemente sean peores y que sí son permitidos. Y compre su business. 10 segundos. Que lo legislen, que legislen esta actividad y eso yo creo que podría dar una mayor oportunidad para estos gamer rockstars, ¿no? Exactamente. Compren Bloomberg Business Week. Por favor, aquí está. Donde pueden encontrar este artículo completo. Gracias por acompañarnos, Gonzalo Soto, Abraham González y Atsaya El Torres. Gracias a usted por acompañarnos. Que tenga gran fin.